Y podría ser alguna fotito con un cuadro, eso vendría bien. Bombones, flores. Podría ser, es una sorpresa. La mujer nunca se tiene que quedar atrás, ¿no es cierto? Hay que sorprender, hay que sorprender, no siempre tiene que ser material, no sé. ¿Cuánto tiempo juntos? Un año y medio. Quiere decir que hace poco tiempo ya festejamos San Valentín. Es la segunda vez. ¿Todo tranquilo, todo bien? Sí. ¿Lo maneja cada vez mejor? Cada vez, cada vez mejor. Para el día de los enamorados, bueno, el mejor día para estar juntos, para estar felices, para disfrutar. Bueno, y la mujer siempre hace regalos también, pese a que el hombre generalmente es el que hace la... Estando todo el día con él es suficiente. Sí. ¿Usted ya está pensando en regalar? Totalmente, sí. Besos, abrazos y chocolates. Muy bien, ¿le gustan los chocolates? Sí. Y algo para tomar, algo lindo para tomar. ¿Es el día particular, muy especial o es todos los días el día enamorado? Todos los días el día enamorado, pero el 14 es muy especial. Es más especial que los otros días. ¿Y en San Pasarlo? Y juntitos, todo el día. ¿Ese es el mejor regalo? Sí, es el mejor regalo. Sí, estábamos pensando en una salidita para salir a comer algo, una cena, qué sé yo. ¿Qué tiene de especial el día de San Valentín? Somos para celebrar lo que nosotros sentimos por nosotros mismos. Todos los días es el día del enamorado. Sí, para mí sí, para mí no cambian absolutamente nada el día. Para mí es un día comercial, nada más. ¿Cuántos llevan juntos? Tres años y dos meses. ¿Ya tienen experiencia en el día de San Valentín? Sí, sí. Yo más que nada le hago una manualidad, algo así. Un regalo que hago yo, no es tanto algo comercial. Por ahí golosinas, qué sé yo. Bueno. ¿Qué piensan hacer justamente el día de los enamorados? Ir a cenar ahora, vamos a ir a festejarlo hoy en vez de mañana. Y vamos a ir a comer. Es un día especial y nos vamos de vacaciones directamente. Ah, bien, es el mejor regalo que puede haber. Creo que sí. Pasarla con la pareja que tenemos ahora. ¿Qué se le dice justamente en un día tan particular? Que uno la quiere, que la ama. Cosas que por ahí no se pueden decir en cámara, la verdad que no tengo ni idea. Bueno, y además del viaje, ¿hay algún regalo que se está pensando, se está analizando? Sí, puede. Sí, sí. No hay que decir nada, ¿no? Porque si no pierde la gracia. No se puede, por ahí. No, no. Bueno, y él está pensando, vos estás pensando en un regalo también. Y también, sí. ¿Cuánto tiempo juntos? Cuatro meses. Quiere decir que es el primer día de San Valentín. Exacto. Lo particular que tiene, ¿no? Sí, sí. Bueno, para mucha gente es un día comercial, ¿cómo lo notás vos? Sí, puede, sí. Pero bueno, hay que disfrutar. Sí, hay cosas. ¿Cuántos años ya festejándolo? Siete. Siete. ¿Ya se pensó en algún regalo o por ahora no? Sí, ya está, ya está todo. Ya está todo. Todavía ya no se puede enterar. No, no, no. Ya está todo. Todo el hombre generalmente va lo mismo, flores, bombones. Bombones más que nada, bombones, algo dulce. ¿Cómo resumimos los siete años de este amor? Muy lindo, muy lindo. Lleno de amor. ¿Tiene algo de particular el día de San Valentín o es un día más para la pareja? No, es un día más, es más comercial que otra cosa. Pero hay alguna salida y tal que podemos hacer. Y estamos en eso, estamos en eso. Como tres años. Quiere decir que ya tiene experiencia en el San Valentín. Sí. Bueno, él dice que está pensando en el regalo, ¿vos? No. Quedó mal. Estamos complicados. Estamos ahorrando plata. Salir a comer o ir al cine. Pero bueno, estamos ahorrando plata para un viaje a acá donde tenemos que ir en marzo. ¡Gracias!